El Deezer Monkey Week es el festival de música independiente más importante de España. Porque no es solo un festival, es un evento al que asisten también los productores más importantes de la industria. El problema es que muchos de ellos vienen con una agenda tan apretada que se van del festival sin poder escuchar a todas las bandas que deberían. Nuestra misión, lograr que los productores y las bandas sin sello se conozcan. Por eso, en colaboración con Mini, creamos el Deezer Monkey Taxi. Un taxi en el que no conducía un chofer, sino el vocalista de una banda independiente. Para que en el trayecto del aeropuerto al hotel, él y su banda tuviesen la oportunidad de dar un mini concierto a cada productor que iban a recoger. Una oportunidad de 15 minutos. En directo, sin arreglos. Sin ingeniero de sonido. Pero también sin ninguna distracción. 15 minutos para convencer a un productor. Y la mayoría de las bandas lo logró. Un viaje que pasajeros y chofer nunca olvidarán. Un saludo.